Reine en cada uno de nuestros corazones. Queremos ofrecer esta coronilla por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por todo aquello que está en los hospitales, por ti que está en sintonía con la emisora de la fe, la de Jesús es el Señor. Vamos a pedirle al Cristo del amor y de la misericordia que en esta tarde nos restaure nuestra salud. Vamos a comenzar todos con nuestra iglesia católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos lo que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Todas estas peticiones vamos a unirlas a todas las misas que se están celebrando en este momento en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, Jesús. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, Jesús. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, Jesús. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Hermanos, hermanas, vamos a hacer el acto de consagración a Jesús misericordioso. Todos vamos a decir, oh Jesús misericordioso. Oh Jesús misericordioso. Tu bondad es infinita. Tu bondad es infinita. Y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que supera todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia. Y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia. Quiero dar a conocer tu misericordia. Por medio de las obras de misericordia corporales. Por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales. Y espirituales. Especialmente con los pecadores. Especialmente con los pecadores. Consolando y asistiendo a los pobres. Consolando y asistiendo a los pobres. Afligidos y enfermos. Porque tú. Porque tú. Nos vas a proteger. Nos vas a proteger. Como tu propiedad. Como tu propiedad. Y tu gloria. Y tu gloria. Pues todos los temo de mi debilidad. Pues todos los temo de mi debilidad. Y todo lo espero de tu gran misericordia. Y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda. Que toda la humanidad comprenda. El abismo sin medida de tu misericordia. El abismo sin medida de tu misericordia. A fin de que poniendo toda su esperanza en ella. A fin de que poniendo toda su confianza en ella. Podamos vivirla. Podamos vivirla. Por toda la eternidad. Por toda una eternidad. Amén. Amén. Mis hermanos. Bienvenidos a la hora de la gran misericordia de Dios. De la hora especial. Donde todo lo que le pidamos al Señor. Si está de acuerdo a su voluntad. Él nos lo concede. Por eso en esta hora pidamos todo lo que podamos. Porque la fuente de la misericordia. Está abierta. Abierta para derramar todo tipo de bendiciones. Para ti y para mí. Por eso en esta tarde siéntete feliz. Porque el Señor ha escuchado tu oración. Amén. Dice en el diario. Nuestra hermana Sol Faustina. Con relación a. Cuando estamos pasando por situaciones. Dice que la fe queda expuesta al fuego. La lucha es dura. El alma hace esfuerzo. Persevera junto a Dios con un acto de voluntad. Con el permiso de Dios. Satanás sigue más adelante. La esperanza y el amor están puestos a prueba. Estas tentaciones son terribles. Dios sostiene al alma ocultamente. Ella no lo sabe. Ya que de otra forma. No podría resistir. Y Dios sabe. Lo que puede mandar al alma. El alma es tentada. De incredulidad. Respeto a las verdades reveladas. La falta de sinceridad. Frente al confesor. Todas estas pruebas son duras. Y difíciles. Dios no la da a un alma. Que anteriormente no haya sido admitida. A una comunión más profunda con él. Él no haya disfrutado. Y no haya disfrutado de la dulzura del Señor. Y también Dios tiene en eso sus fines insondables para nosotros. Muchas veces Dios prepara de modo semejante al alma. A los designios futuros. Y a grandes obras. Y quiere probarla. Como oro puro. Pero este no es todavía el fin de las pruebas. Existe todavía la prueba de las pruebas. Esto es sentir el rechazo total de parte de Dios. Estaba leyendo. Dice en un escrito. Que Dios no deja en paz a sus amigos. Sino que los prueba. Y que tiene sus mejores regalos. Cuando él le quita toda esperanza. Cuando se sienten solos. Tiene para ellos el mejor regalo. Por eso en esta tarde hermano. Yo no sé cómo tú te sientes. Si tú estás siendo. Preparándote el Señor para una misión que tiene contigo. Y tal vez el Señor está viendo a ver cómo estás tú. Qué crecimiento llevas en el camino. Si tú ya estás entrando más adentro del mar. Si tú no te estás quedando en la orilla. Sino que ya el Señor te puede usar para cosas grandes. Que ya tú estás preparada. Que ya tú tienes un corazón manso y humilde para soportar todo lo que te pase. Por eso hermano, hermana. Si tú en este momento. Está pasando. Este río. Este mar. El Jordán de tu vida. Siéntete alegre y feliz. Que el Señor está ahí mismo. Contigo hermano. Y nunca te va a dejar solo ni sola. Porque Él te ama hermano. Te ama con un amor eterno. Amor de eternidad. Por eso es muy importante que nosotros estemos preparados. Tenemos que estar alerta. Por eso tenemos que estar en oración permanentemente hermano. Porque si no oramos no hay comunicación. Por eso dice nuestra hermana Sol Faustina. Que la oración. A través de la oración el alma se alma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre un alma debe orar. Tiene que rezar el alma pura y bella porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza. Tiene que orar el alma pura y bella porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora sumergida en los pecados para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar porque toda gracia fluye por medio de la oración. Amén. Hermano. Toda gracia fluye por medio de la oración. Si nosotros no estamos en comunicación con la fuente viva hermano. Entonces tenemos que activarnos. Este es el día que hizo el Señor. Este es el momento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque con una palabra podemos hacer muchas cosas. Por eso nos dice nuestra hermana Sol Faustina en el diario, en el número 118, que tenemos que tener cuidado con la lengua. Oigan lo que nos dice nuestra hermana. La lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad. Es decir, no será santa. No se hagan ilusiones a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios hay que tener serenidad en el alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma. Es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin romper continuamente el silencio. Oh, qué daños irreparables causan no guardar el silencio. Se hace mucho daño al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Amén. Este es un mensaje de nuestra hermana Sol Faustina para nosotros en esta tarde. Porque tenemos que pensar, tenemos que silenciarnos, tenemos que callarnos para poder tener esa comunicación con nuestro Padre. Esta tarde es una tarde especial donde la gracia del Señor se mueve en medio de su pueblo. Por eso te invitamos a esta noche para que tú vengas a participar en Misión Posible con nuestro hermano Nil Vélez y los misioneros de Jesús desde las 7 de la noche aquí en las instalaciones de Radio Jesús es el Señor. Te invitamos a que vengas. Hay una silla con tu nombre, esperándote. Qué bello es el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Aquí estamos.